La verdad es que esta mujer, aparentemente en estado de ebriedad, no logró contener su vida y es que tras ser detenida, comenzó a ofender y a amenazar a los elementos de la policía municipal de Huixquilucan, Estado de México. Aseguró que con la llegada del nuevo gobierno todos los involucrados se verían afectados, me pelas la verga. Los voy a agarrar a todos, ahora con López Obrador me van a pelar la verga, hijos de su puta madre, te puede interesar. Mujeres drogan y asaltan a policía militar tras una noche de copas, inmediatamente el vídeo de este incidente se difundió en redes sociales y al cabo de unos minutos se hizo viral. En la grabación se aprecia cómo es que una mujer, presuntamente ebria, agrede con groserías y amenazas a policías, además de esto, se rehúsa a hacer caso a lo que le piden las autoridades, los elementos de seguridad intentan calmarla, pero en lugar de lograrlo, la agresora enfurece más. Luego de algunos minutos, la joven simplemente se aleja del lugar. Sin embargo, no sólo fue el estado en el que encontraba la mujer y la riña que sostuvo con el cuerpo de seguridad lo que causó gran polémica, puesto que luego de que se abriera una carpeta de investigación tras los hechos, se dio a conocer que la agresora fue identificada como María Magdalena Cabrera Delgado, quien desempeña el cargo como fiscal ejecutivo adjunto en la Procuraduría General de la República, por tanto, dicha institución comenzó procedimiento administrativo contra la funcionaria. En redes circula esta imagen de su identificación, te puede interesar, Walt Disney cumpliría 117 años. Es verdad que fue congelado para regresarlo a la vida. . La Procuraduría General de la República, PGR, reveló que la investigación se realiza por conductas irregulares y posibles delitos cometidos bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Mientras tanto, por ser trabajadora de la Procuraduría, la funcionaria fue bautizada en redes sociales como Lady PGR, sitio en donde ya llueven miles de críticas contra la identificada como María Magdalena Cabrera.